En tanto, la Policía Nacional informó a toda la ciudadanía que da un activo seguimiento a los integrantes de un movimiento llamado a Defender la Patria. Esther Sánchez con los detalles. Es el equipo de inteligencia de la dirección de la Policía Nacional el que está a cargo de realizar las investigaciones para identificar al grupo de nacionalistas que hizo el llamado a Defender a la Patria, tal y como figura un video que fue colgado en las redes sociales. Así lo expresó el vocero de esta institución, Coronel Fran Félix Durán Mejía. Nosotros hemos visto el video a través de las redes sociales. Ya los organismos de inteligencia y de investigación están trabajando en la identificación de estas personas. Ustedes saben que la Constitución y las leyes de la República son claras y establecen quiénes son los organismos, las instituciones que deben defender la soberanía nacional. Eso está claro. Nosotros vamos a esperar que se nos reporte a través de inteligencia o de investigaciones las entidades de este grupo de sujetos. Aclaró que hasta el momento se desconoce el nivel de capacidad de armamento que tiene el grupo y lo descartó que cuando se han identificado o sean apresados los integrantes. La capacidad de fuerza que ellos tengan de armamento no tenemos conocimiento. Vamos a esperar que las investigaciones de inteligencia nos den los detalles. El oficial advirtió además que este organismo sancionará drásticamente a todo aquel agente que se ha sorprendido haciendo uso abusivo de su poder contra los ciudadanos. También señaló que será el próximo 13 de diciembre cuando la uniformada ponga en marcha el plan Navidad Segura. Para SN Super Noticias, Star Sánchez les informó.